El doctor Alejandro Lagos afirma que la variante Delta afecta más a los jóvenes, por lo que se debería de vacunar a este sector, ya que son los principales en transmitir dicho COVID a las personas mayores. Lamentablemente, verdad, las empresas productoras de vacunas no han sacado la vacuna para los jóvenes, es decir, o el mecanismo COVAX no ha distribuido vacunas para adultos jóvenes. Y en este caso, que la variante Delta afecta más a la juventud y la juventud aguanta el virus, variante Delta, con una situación asintomática, eso da un peligro mayor a la población porque estos jóvenes son portadores sanos, pero transmisores virulentos. Y las investigaciones que se han hecho acerca del Delta es que 60 veces, dicen, es más contagioso que la cepa original SARS-CoV-2. Lagos insta al gobierno a hacer campaña de promoción de la salud, tanto en colegios y universidades, así como en otros sectores, que remarcan las medidas para prevenir dicha enfermedad. Es decir, muchachos que obligadamente tienen que ir a las universidades, tienen que mandarse el mensaje ahí, tienen que distribuirse panfletos, no sé, alguna información por papel donde esté explicado cuál es la sintomatología y remarcar las medidas de protección. Los centros de trabajo donde se concentra mucha gente, la zona franca, esto es el mercado oriental, hay que intensificar y este trabajo le corresponde a las instituciones articuladas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Transporte, para que exijan la mascarilla en los autobuses, sistema de transporte colectivo. Es decir, que esta es una tarea multi-institucional de responsabilidad compartida, pero el gobierno tiene que tener una voluntad política de decretar o exponer una política de salud pública que beneficie a la población nicaragüense. Datos del MinSA revela que en los últimos siete días se registraron 568 nuevos casos de COVID confirmados. Noticias 12, Darlen Tellez.